¿Viste la decisión de Juan Núñez apostando por seguir alto en el draft yéndose de Madrid? Sí, la vi y no me parece sorprendente. Yo no controlo mucho de ACB, de hecho no controlo de ACB. De hecho, a partir de la decisión de Juan Núñez estuve investigando un poco y es que me he olvidado ya el nombre de la regla, pero básicamente, esto lo sabréis muchos mejor que yo, básicamente hay una especie de cláusula que es un poco parecida a una agencia libre restringida en la ACB, supongo que para canteranos, que hace que, en el caso de Juan Núñez, por ejemplo, no pueda cambiar de equipo en la ACB en el sentido de que se podría ir a otro equipo, digamos al Betis, pero el Madrid tiene derecho a igualar la oferta. O sea que si se quiere cambiar de equipo en la ACB, tiene que ser con el consentimiento del Madrid y el Madrid no iba a permitir eso y al mismo tiempo no estaban llegando a un acuerdo de renovación y para Juan Núñez es que no era interesante renovar en el Madrid y es lógico porque iba a ser el cuarto base y es un tío que quiere ir al draft y quiere entrar en la NBA y eso le va a limitar totalmente a nivel de exposición, no tenía sentido para él. Entonces lo lógico para él era totalmente irse de la ACB, a menos que llegara a un acuerdo con el Madrid para renovar y luego ser cedido. Pero supongo que preferiría eso, simplemente irse a un equipo donde iba a tener posibilidad de exposición y Radio Farm Ulm, el equipo al que se fue en la liga alemana, es un equipo que, de hecho ya lo hizo justo con Kylian Hayes, que es un jugador un poco del molde, un pase playmaker, mejor atleta Kylian Hayes que Juan Núñez, eso sí. Pero supongo que su idea es eso, irse a un equipo donde sí que va a tener oportunidad de tener exposición, de jugar competición europea además y de jugar, porque es que Juan Núñez en el Madrid se estaría calentando banquillo, porque es normal, es un chaval joven, un equipo con mucho veterano. Y no sé, a mí me parece la decisión lógica. Es una putada para el Madrid perderlo así, pero es la decisión lógica en mi opinión.